hola amigos bienvenidos a podcast ojo el podcast sobre karate y sus practicantes hoy estamos en el episodio 249 y vamos a hablar sobre un tema que nos concierne a todos los que buscamos en el carácter funcional es el recorrido el proceso de abrir esa caja de pandora que quiere decir romper con viejos paradigmas para ayudarme a la tarea como siempre tengo a josé navarro también tengo a un nuevo compañero curro romero que nos está saludos curro de dónde está que estás desde valencia no desde cádiz desde cádiz nos está llegando desde décadas y que participó en el curso el sábado pasado 19 este y y curro llegó a nosotros también a través del podcast o sea otro buscador que encontró el faro del podcast y pero bueno para nosotros fue un nuevo hito no pepe el hecho de llegar a ser el segundo encuentro internacional que es un proyecto que bueno ya ahora cumplen exactamente un año con el segundo encuentro este y que finalmente empieza empieza a rodar este empieza a afianzarse empieza a tener el currículum propio etcétera hemos tratado trabajando intensamente este año para para desarrollar todo el programa educativo claro evidentemente nosotros nosotros lo que deseamos muchas veces no repetimos reiteramos que hay un lenguaje que no siempre a lo mejor es entendido la por cómo lo interpretamos sin embargo cuando se da el curso cuando se da el curso bueno la gente que asiste pues ve que lo exactamente lo que queremos decir pero bueno más allá de eso también lo que tú dices no se ha consolidado digamos que la información ha fluido mejor ha habido más más firma también con aquella gente había también gente que había participado del curso anterior con lo cual eso también ha facilitado es decir siempre a la hora de hacer un proyecto sobre todo cuando el proyecto humano lo más difícil es crear cohesión crear grupos una vez que se crean grupos bueno por todos los componentes son de alguna manera transmisores y eso también ha facilitado que el curso haya fluido y para mí ha sido bastante bastante correcto en cuanto se ha dado información sea creo que los objetivos primeros que nos marcamos primero es consolidarlo que creo que en el segundo año consolidaron un curso un poco aventurado pero creo que sí ya de hecho hay propuestas para el curso siguiente de los asistentes y a partir de ahí como siempre no punto y seguido nunca final si aparte intentamos darle una estructura clásica o sea trabajamos con la aplicación del carta a situaciones tácticas reales y de ahí fuimos al carta primero a la realidad y después y después al carta es algo que intentamos tener como base que el contacto con la realidad sea lo principal en lo que hacemos por eso nos basamos no en los katas de karate sino del todo de jutsu no en este caso no nos defendemos con las técnicas de kikihon no inventamos ataques que encajen en nuestra defensa aplicamos el kata a las situaciones de calle etcétera 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 decimos está tenemos intentamos tener una práctica que acompañe nuestra nuestros conceptos y nuestra filosofía de lo que debería ser el canal y bueno en ese menestrajín una cara nueva que vino el curso fue curro romero que parece el corresponsal de de cadiz nuestro corresponsal de cadiz por suerte no caen bombas no me encanta me encanta el paisaje que tienes detrás muchas gracias curro antes para porque creo que es creo que es importante para la para toda la audiencia fue importante para mí cuando hablé contigo también o sea desde bueno saber quién sos y cómo entraste en el karate y por cómo llegaste hasta donde llegaste no entonces no tengo ni más a contar un poquito de cuando empezaste el karate porque karate y hasta dónde llegaste el karate tradicional claro pues yo empecé el karate con 10 años vivía en un pueblo pequeño de málaga y la oferta de artes marciales tampoco era demasiado extensa así que entre las pocas cosas que había estaba el kart de shotokan y mi padre me apuntó así que empecé con 10 añitos a entrenar unas condiciones que hoy en día la gente lo admitiría con que todos los que tenemos ya unos años las hemos vivido como suelos de losa techo pajitos de colchonetas como muchas algunas que estuviera mohosa y después de eso que estuve unos cuantos pocos años ya he hecho otras temas de hecho yo he hecho tai chi un poco de boxeo esgrima antigua occidental del siglo 17 eso se ha hecho bastante bien sí pero no digo mira qué interesante si son ya hablar de ello porque tiene mucha relación con el kart de funcional aquí aquí hay esgrima antigua tú las he hecho aquí en sevilla no la acción albacete con la acción albacete aquí hay dos sitios donde se hace grima y la verdad que es muy muy interesante también he hecho hapkido eso se fueron bastantes años y bueno pues se ha ido cambiando conforme mi vida se ha ido modificando he entrenado también solo un tiempo y por último retomé el kart ya con 40 años porque era una cosa con la que empecé a entrenar me gustaba mucho y había algo dentro de mí que me llamaba porque lo sentía como algo mío como si hubiera algo dentro de mí que solamente pudiera expresar con el kart y el kart de shotokan además así que empecé a entrenar otra vez de cinturón blanco hasta conseguir el primer dan hace muy poco lo conseguí en julio de este año y ya desde ahí fue cuando se conocía a vosotros y he decidido iniciar otro camino diferente para explorar el kárate a ver la verdad es que ha sido un cambio muy duro pero yo estoy muy contento por el momento que como nos conociste pues os conocí curiosamente porque yo quería crear mi propio podcast de kárate quería hacer un podcast sobre la historia del kárate y es que yo ya acerca de cinturón negro me dediqué a leer que ha sido lo que realmente me ha dado la capacidad crítica para descubrir que lo que estaba realmente haciendo y me interesaba tanto el tema que quería crear mi propio podcast y bueno pues lo primero que hace es averiguar que ha hecho otras personas para no pisarse o para coger ideas y así fue como llegué hasta vuestro podcast al principio lo escuché y como vi que Jorge tenía ese acento y digo bueno pues esto será un podcast supongo que de sur de américa intentará tratar esa parte así que me puse uno por casualidad y lo tuve que apagar de repente porque estaba quedé muy enfadado digo esto que es esto que es pero esto de que va yo creí que era creo que puse uno de no sé si era de Itosu o algo no me acuerdo yo estaba mirando la lista de episodios y conforme veía los títulos digo esto que es no entendía nada estaba como completamente confundido y así fue como os conocí os conocí por pura casualidad y bueno que muy contento que que era lo que lo que te molestaba de que justamente el episodio de Itosu era porque estábamos hablando fuera del mito o fuera de la mitología o sea la cosa exactamente fuera de mitología yo había empezaba a leer libros sobre karate porque por lo general la gente que entrenaba y que entrenaba no es mucho de leer cosas o yo no le gusta leer investigar le gusta entrenar que todo el mundo va por motivos diferentes pero yo caigo el primer libro que cogí fue uno de James James que se llama una historia honesta de Icard de Shotokan que está en inglés nada más un libro bastante bueno que viene de un blog y de ahí fui leyendo más cosas me compré más libros leí sobre Itosu yo no tenía ni idea de quién era Itosu evidentemente y ya lo puse en vuestro podcast y era la crítica es que eso es el punto de inflexión exitoso el punto de inflexión entonces ahí fue cuando a mí se me empezaron a romper los esquemas porque me estaba dando cuenta estaba empezando a tomar conciencia de que lo que yo estaba haciendo era Carte pero Carte 2 también está muy bien no quiero que me maripete la audiencia pero el Carte 2 a muchas personas le viene de maravilla y era esa crítica al Carte 2 a lo que se ha llevado el Carte hoy en día lo que a mí me estaba molestando muchísimo porque claro uno no reflexiona profundamente sobre lo que está entrenando y tiende a creer que lo que hace le abre las puertas a otras cosas como a una como a la defensa personal o por ejemplo que está haciendo algo puramente tradicional que siempre fue así nada más lejos de la realidad las cosas han cambiado muchísimo entonces esto claro yo lo digo ahora tranquilamente pero como os podéis imaginar el enfado fue monumental y ahora gravemente que yo hubo un punto en el que estaba insultando en voz alta al altavoz o sea estaba puesto vuestro podcast y yo como si fuera una persona mayor que ve a un político en la televisión y le dice ladrón desgraciado no voy a decir nada aquí ninguna palabra mansonante pero estaba diciendo que os den o que no tenéis ni idea pero voy a ir con cosas más fuertes y apagaba el podcast y me iba y lo escuchaban de tres días y me iba enfadadísimo claro yo me enfrentaba a lo que no me gusta y además soy psicólogo ya me vale así que me lo voy a poner y cuando escuchaba algo yo creo que esto que estoy diciendo la audiencia se va a sentir muy identificado con ello porque rebobinaba cosas o sea escuchaba algo y digo espera espera ¿qué ha dicho este hombre? no me lo puedo creer daba marcha atrás y lo escuchaba otra vez intentaba procesarlo pero eran como eran como mazazos rompiendo una idea preconcibida dentro de mí y eso era súper doloroso y además toda la incredulidad que tenía sobre el asunto que estabais hablando hasta que yo llego a un punto en el que tuve que que probarlo que buscar yo las pruebas porque una cosa es que los otros digáis y otra cosa es exactamente o sea atreverse a a probar las cosas y el momento increíble fue cuando me fui a un saco yo hago quijón yo vengo de lo que hay mucha gente de quijón katakumite que está muy bien insisto siempre que sepa lo que estás haciendo y a ti eso te venga bien estás de maravilla ahora golpear al aire es una cosa muy diferente a golpear a un saco yo recuerdo ese episodio en el evangelio del karate en el que decíais que no tiene nada que ver golpear al aire con golpear a un saco pero nada era como intentar nadar en el en el o sea en una silla en el suelo y después tirarse al agua y cuando yo aprendí el primer golpe al saco y que el saco no se movió y encima me hizo daño digo aquí algo va mal aquí algo va mal fue un momento como ¿cuál? ¿cómo? ¿esto qué es? y claro ahí me di cuenta de que había que plantearse las cosas de otra manera y entonces ya empezó el proceso de el proceso crítico sobre lo que estaba haciendo pero vamos ha sido yo lo he encontrado muy tranquilo pero yo lo he pasado bastante mal y no quiero que esto suponga una crítica una crítica al karate que se hace yo veo un karate de Yika o sea un karate de AJK un karate muy muy estandarizado que está muy asentado y que lo haga y se habla que lo está haciendo que está de maravilla de verdad que es un karate que viene muy bien el karate espiritualmente y mentalmente es magnífico yo de hecho estuve en un proceso muy malo hace unos años porque entré en una depresión porque descubrí que era infértil y el karate me ayudó a mí a superar esa barrera el karate el entrenamiento la compañía la idea de superarse a sí mismo de aguantar las dificultades eso está dentro del karate el karate que pusieron en Japón para muchos motivos ideológicos políticos también espirituales y eso está de maravilla claro uno puede ir por otros motivos y yo quería ir por otra cosa lamento escuchar lo que me decís la experiencia pero cuando te escucho hablar veo que hay varios elementos que me parece que son es importante resaltar por ejemplo el hecho que me estás hablando como un proceso de deconstrucción personal como que estás desconstruyendo una parte de tu identidad para crear una nueva y eso por eso es tan doloroso ese proceso muy doloroso muy muy doloroso es terrible además que cada vez que buscaba pruebas para afirmar lo que yo era de con el karate y el karate 2 pues las pruebas que iban saliendo me iban diciendo lo contrario me puse a ver cientos literalmente cientos de vídeos en youtube de peleas caguejeras algo que recomiendo a todo el mundo que lo está escuchando si me está escuchando alguien que está en mi situación de hace unos meses en la cual niega todo lo que estamos diciendo que se ponga que ponga en youtube street fight 2024 y se ponga a ver vídeos y no va a haber ni un solo no va a haber ni un solo ni un solo no va a haber nada de eso lo que va a haber son golpes circulares a la mandíbula gente que te tira al suelo gente que que hace que sabe un poco de moitado de kickboxing y te pega low kicks y claro eso pues no es lo que lo que hace mucha gente en los doyos que es verdad que tú aprendes conexiones aprendes a tener los reflejos pero no es lo mismo que está viendo en la calle bueno pues el problema que nosotros hemos detestado era porque de alguna manera de alguna manera tú hiciste un autoanálisis que además seguramente eres experto sino que la gente pensaba que nosotros atacábamos el karate y claro atacar karate incluía además atacar a los maestros les faltábamos al respeto no podíamos decir nada y nosotros lo que pretendíamos era todo lo contrario es decir el karate es más grande que todo eso y lo que queremos es dignificarlo pero bueno había una resistencia casi siempre injustificada porque como tú bien dices solo tienes que probarlo para ver si funciona o no funciona no hace falta ni que nos hagas caso y entonces bueno digamos esa sea nuestra batalla afortunadamente con todo lo que hemos ido construyendo pues digamos que hay mucha gente que ha cedido porque lo que decimos no solo lo decimos nosotros ya lo decían los maestros como tú nos comentaste en el curso cuando dijiste cuando tú has hecho algo José resulta que ahora me acuerdo que yo lo leí de Funakoshi o que yo lo leí de Masumura yo lo leí y yo te decía claro es que nosotros no estamos inventando la realidad si acaso la analizamos que es otra cosa muy diferente y además es verdad que lees libros Funakoshi por ejemplo hace un karate o hacía un karate no tiene nada que ver con lo que se hace ahora y decía cosas como que no existen los estilos el karate es muy grande eso de compartimentarlo y ver que tu karate creer que tu karate es mejor que otro karate con otro estilo o que otro es más feo eso es que nunca se dijo y Nakayama después te lo dice claramente y hablamos de esto en el encuentro internacional que Nakayama te lo dice claramente dice vamos el karate no es solamente defensa personal eso es una parte y nosotros queremos hacer la parte deportiva y lo que hay ahora pero no se falta respeto a nadie ese es un argumento que me gustaría en en entrarle en meterle de diente dentro de un ratito el argumento de las partes del karate pero me gustaría también hablar de dos cosas primero hoy hablaste de la lectura como como catalizador de tu capacidad de la mente crítica y te observé en el en el encuentro te observé porque hiciste algo que muy poca gente hace yo lo hacía en su momento lo hacía porque mi sensei me había dicho que lo debía hacer no era parte de mi cultura de karate original pero fue algo que después se transformó en algo natural para mi hacer y hacía tiempo que no lo veía te vi tomar apuntes constantemente parar y tomar apuntes parar y tomar apuntes no sé tenías hojas y hojas es y apunto a la porque es una de las malas costumbres que tenemos en el karate le prestamos servicio de boca a todo los mismos que colgamos la fotito de Kishi Funakoshi sensei después vamos hacemos competencias sabiendo bien sabiendo que sensei estaba en contra de las competencias etcétera etcétera y hay un principio del budo que es el bumburriodo la unificación entre el el sable y la pluma y tú has hecho varias veces hincapié aquí a que a que a tu camino pasa por por primero por comprender juntar información comprender y y después contrarrestar empíricamente así que primero hay que tener la pluma para después poder manejar el sable ¿no? este y como y también dijiste algo que me llamó mucho la atención que dijiste hay mucha gente que entre no lee exactamente no leen no leen ellos bueno que también está bien porque uno puede ir al karate yo cuando este podcast bueno nuestro podcast lo he difundido dentro de la gente de mi dojo porque lo escucharon algunas personas que crean que pueden ser acceptivas y ellos decían que venían al karate por otros motivos que venían porque no sé para estar en forma o que les gustaba simplemente pero eso de leer aunque se les ha puesto por ante los libros o yo siempre los he llevado a a los entrenamientos la gente los ha visto con curiosidad pero no no lo he visto como una parte que yo creo que es fundamental es decir debes investigar lo que estás haciendo y debes informarte sobre cómo ha llegado tu estilo hasta aquí es una cosa que pasa por ejemplo en la facultad que siempre hay una asignatura que es historia de historia de psicología historia de la educación historia de no sé historia del derecho que la gente ve como una pesadilla pero en realidad es totalmente fundamental porque uno debe comprender cómo se ha llegado a este punto y la gente no lo ve como algo necesario impresionable lo de tomar apuntes es algo también muy importante porque es que es imposible recordar todas las cosas que ocurren en una clase a final tenía tiempo para apuntar después de clase que lo hago yo después de clase una par de cosas pero en el curso como tenía tiempo había tiempos muertos apuntaba mucho porque había muchas cosas que me interesaban después las repasaba en mi casa no acordaba de esto son cosas tan nuevos es imprescindible apuntarlos yo creo que el karate debe ser algo que que tiene que trabajarse también como un estudio cualquiera como un estudio más como una carrera más como no sé como una formación pero en el karate hay un problema añadido que la gente que lee no sé en una gran medida no he hecho una estadística de cuántos porcentajes pero sí lo más cercano que yo conozco suele leer cosas de su estilo no le interesa para nada a otro hay muchos dogmatismos también lo que se lee es como imagínate alguien que es religioso tiene una religión determinada y solo lee de su religión y entonces no busca la verdad incluso por contraste a veces no es necesario que uno abandone lo que sabe pero bueno digamos para recopilar información que le sea útil a lo que hace y eso me lo he encontrado yo también hay verdad que hay problemas de libros en español no hay demasiado entonces bueno si no tienes bueno no tienes curiosidad y buscas en otro idioma y te hace el esfuerzo de traducir pues bueno digamos que vas acotando tú mismo a mí me pasa lo mismo yo conozco montones de karateka que son magníficos karateka que podrían ser mucho mejores si leyera curro te animas a proteger un poquito el micrófono con la mano por el viento ahí va muchas gracias no 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 se hace mejor que se pueda a mí el tema de leer yo tengo un gran problema con el karate es que yo odio entrenar yo soy lo más vago que hay no me pidas hacer una flexión una lagartija correr nada no me gusta nada pero amo el karate entonces si para mí la lectura aparte de darme comprensión etcétera me da sentido de pertenencia siento que pertenezco a una corriente a una cadena soy un eslabón en una cadena entonces todo lo que yo ponga en esa cadena me sirve o sea que si al sentirme parte de eso todo lo que yo puedo integrar ahí no me cuesta entonces si pongo en ese contexto pongo a correr corro sin problema flexiona y flexiona sin problema o sea que la lectura me apunta a mi lugar en la historia no 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 por ser digo a mi diminutísimo lugar en la historia pero me deja permitirme verme en un contexto más grande ¿no? y eso me da me da mucha mucha ilusión o sea sentir que pertenezco a algo más grande que yo este movimiento del karate ahora ¿leíste el libro de Joe Swift sobre Anku Itosu? no tengo en cola de lectura tengo muchas cosas que leer te lo recomiendo mucho porque es alguien que ha entrenado karate durante mucho mucho tiempo vive en Okinawa es occidental y tiene acceso tuvo acceso a muchos de los grandes maestros o sea que viene de la boca del caballo como se diría en inglés ¿no? ahora me gustaría hablarles un poquito de eso de las partes del karate después hablamos más en concreto del curso pero porque para mí hay una una contradicción que se intenta perpetuar o sea como de que el karate tiene partes y que ahora me enfoco más en esta que en la otra como que fueran partes compatibles entre sí y yo vivo que mi experiencia es que no son compatibles si sos un gran maestro en un área es en detrimento de otras cosas no puedes ser un gran deportista un gran alguien que hace cata a nivel de élite deportivo y después ser un gran artista marcial son son dos sets de capacidades de habilidades diferentes y en muchos casos opuestas ¿no? y como tú muy bien decías si sabes lo que haces y qué es lo que quieres hacer está perfecto el problema es que te vendan gato por liebre como decimos en Uruguay ¿no? que que te creas que estás haciendo una cosa y estás haciendo estás haciendo otra bueno nos conociste en el podcast nos odiaste saliste a buscar pruebas para refutarnos este y resulta que las pruebas que encontrabas eran las mismas que habíamos encontrado nosotros o sea que terminabas en las mismas conclusiones este pero de ahí a a dar el paso y y anotarse el curso es largo es un paso largo es un paso además tenía que verlo con mis propios ojos yo escuché un montón de podcast vuestros pero tenía que ir allí a ver cómo se hacía la ingeniería inversa o ver cómo era un cata aplicado funcionalmente porque claro nunca hay en internet hay montones eso lo habéis dicho muchas veces vosotros pero ya una vez que lo vi me di cuenta de que tenía que salir completamente de mi zona de confort y tenía que atreverme así que ya lo que me restaba era ya que vosotros me habías dado el trampolín saltar y ver qué hay más allá ya me despedí de mi dojo y le dije la verdad que quería investigar el karate ver todas las ramificaciones y por eso lo he dejado y ahora estoy como dice Jorge ahora soy autónomo en mi entrenamiento soy responsable en mi entrenamiento y es un paso muy largo es un paso largo muy difícil muy muy difícil yo lo he hecho con ilusión pero también me he sentido como si estuviera haciendo algo malo como no sé es algo complicado yo creo que mucha gente me está escuchando desidentificado o se planteó como yo seguir y no ver que hay más allá de la puerta del dojo pero es que es necesario yo no me dojo me he ido pero no me voy a ir siempre evidentemente yo volveré y quiero volver y compartir todo lo que he aprendido pero eso es una decisión muy difícil muy difícil uno se acostumbra con mucha facilidad porque es normal al calor de los amigos de los compañeros haber pasado todas las cosas que han pasado a tener una regularidad de lunes, miércoles y viernes a quedar para hacer otras cosas a hablar entre los descansos y ahora todo eso pues lo he tenido que dejar de un lado durante un tiempo para atreverme a investigar y a saber más a saber más y por haberme quedado ahí tranquilamente donde estaba entrenando pero tengo como mi propio sensei al cual agradezco enormemente que me haya apoyado en esto porque él me confesó que en su época también tuvo la misma inquietud y que debía seguir ese camino así que yo espero compartir esto con la gente a la que ha pasado durante tantos años pero ha sido muy complicado pero estás diciendo de forma implícita o no claramente que bueno que en aquel karate que se da por hecho de que esos karate no es lo que decimos nosotros por cierto todos los podcast no encuentras las herramientas que te lleven a lo que buscas desde ese aspecto y entonces tienes que buscar fuera a mí a Jorge le pasó lo mismo eso es la parte que da un poco de pena porque uno quiere quiere nacer y quiere morir en su dojo cuando uno no se apunta y bueno como dices se crean vínculos que te das cuenta que al final los vínculos realmente son ficticios dentro del mundo del karate como lo son en la vida es decir ayudan siempre y cuando te alinees con una forma de pensar o una forma de actuar y claro resulta y eso es lo duro que para para investigar un karate más profundo tenga que salir uno de de aquello todo a todo nos ha pasado lo mismo de alguna manera porque no se facilita faltan herramientas porque bueno al fin y al cabo cada los sensei bueno pues tienen también sus limitaciones y tienen su búsqueda personal y no tiene por qué coincidir con la nuestra y a veces pues pasa eso que que no coincide y hay que romper de alguna manera porque si no es que te quedas ahí toda la vida y lo peor es ceder lo peor que puede hacer alguien que ha encontrado una luz es apagarla ya luego le puede pasar bueno el gran tema es que mucha gente apaga la luz inmediatamente porque lo que ve le asusta pero por ejemplo una de las cosas que te escucho decir ahí y que me parece que es una de las cosas que al principio asusta más es el hecho de de romper estas jerarquías que hay en el karate donde hay un verticalismo muy grande y de repente es tener que tomar responsabilidad propia sobre ya no hay un sensei por arriba tuyo no hay uno que tiene quinto dano noveno dano lo que sea marcando el camino que tú ciegamente debes seguir ahora tienes que tomar responsabilidad por cada paso que das este y da miedo y hay que tomarlo con mucha responsabilidad ¿no? ¿no te fue difícil romper ese tipo ese pensamiento? hombre se fue muy complicado la verdad que bastante para que no venga 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 además uno confía en lo que en lo que le están dando y la verdad que lo que están dando te lo dan de corazón es decir porque creen realmente en ello creen que lo que están dando es algo que es lo válido y es válido en su contexto como hemos dicho antes pero también es cierto que el karate ha llegado a un punto creo yo en el que está tan estandarizado que las cosas se hacen de alguna forma creo que siento yo por inercia y el sentido crítico está ahí pero uno prefiere continuar por lo que está haciendo porque se ha llevado de mucho tiempo porque está sancionado por estancias superiores en las que confías y en las que en las que estás creyendo y voy a decir nombres famosos por ejemplo Naka 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 sensei de Sotokan que igual de otros no lo conocen claro es una institución y ese hombre cuando dice algo pues todo el mundo le parece bien y a mí no me le parecía bien a mí no hay muchas cosas de Naka que no yo evidentemente no tengo nada que hacer contra ese hombre porque la habilidad de Naka en sí está por encima de cualquier cuestión de cualquier pregunta pero había cosas que él hacía y digo yo no estoy de acuerdo con lo que hace ese hombre me sentía mal por dentro y eso rompe en parte la verticalidad es decir yo estoy viendo algo y críticamente pienso que eso o no es así o no es una cosa que que me encaje y después cuando me voy investigando pues yo sé que esto que estoy diciendo a mucha gente le va a molestar un montón pero como lo siento y como lo he demostrado o sea que uno al final investiga por sí mismo y ve que pues que no funcionan como no funcionan como cree uno que deberían funcionar y esa verticalidad es muy complicado romperla sobre todo el tema de salir y estar tú solo yo voy a poner un ejemplo concreto de lo que estoy hablando para que no parezcan cosas vagas es que lo primero que he hecho es comprarme un saco un saco de Verlaste yo creo porque tenía que tener una alternativa frente a lo de Quijón Cata y Kumite entonces me inventé la mía bro he cogido mi libreta he puesto a escribir y yo creo que frente a Quijón Cata y Kumite creo que debería haber Bunkai Makikwara y Kaki por ejemplo es decir como conceptos amplios es decir debería haber un análisis de los Katas como referencia debería haber golpearle algo físico y debería haber un contacto contra compañeros claro ya esto es una cosa que quizá dentro de un tiempo cambie pero ahora como has dicho debo responsabilizarme del entrenamiento y es complicado porque está todo montado de una manera que es muy fácil dejarse llevar por la corriente el mainstream la corriente principal del karate y sabéis muy bien de lo que estoy hablando los dos no, sí por supuesto ahora no recuerdo el nombre ¿recuerdas? ¿has escuchado hablar de este el brusli coreano? ¿el brusli coreano? este que hace el el sistema que es el sistema ruso pero que pero que es coreano no sé si lo has visto no, no lo he visto no lo he visto bueno es una persona que hace tiene super explosiva pues tiene videos donde peleando contra 3-4 personas a la vez donde vienen ellos vienen con cascos de motocicleta y él les arranca a los visiles de un solo golpe pam 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 muy flashy muy rápido muy vertical y después se le ocurrió la mala idea de ir a pelear contra Manny Pacquiao de todos los boxeadores que se le eligió que decidió elegir para ir a pelear eligió pelear con Manny Pacquiao yo creo que yo prefiero pelear con Mike Tyson y no con Manny Pacquiao el hombre más rápido un monstruo un monstruo histórico pero así un monstruo peso súper pesado en la historia del boxeo un filipino flaquito y chiquito pero es una máquina una máquina una máquina una máquina y todo esto que este hombre ha mostrado en YouTube durante años y años y años se esfumó la rapidez no era tan rápida los golpes no eran tan fuertes tanto que digo Manny Pacquiao se lo comió en dos pasitos y digo ¿y por qué digo todo esto? digo esto porque nuestro ojo está entrenado cuando vemos lo que no digo que en la casa no sea la tenibilidad lo que digo es que lo que muestra en YouTube encaja dentro del paradigma de la rapidez de arrancar rápido de terminar rápido de los movimientos duros de cadera etcétera etcétera ese tipo de cosas que en el paradigma antiguo nosotros veíamos como bueno pero que en realidad no tienen una corrección vital con la funcionalidad y bueno que terminan en el último caso terminan terminan mal pero también me gustó que hablabas de en dos momentos distintos has hablado de la inercia que uno hace las cosas por inercia y al principio hablabas que es necesario saber cómo se ha llegado al lugar y justamente porque la inercia aparece cuando no tenés una conexión con el pasado no sabes cómo llegaste ahí y es una lástima porque si conociéramos la verdadera historia de nuestro arte podríamos comprender a nuestros maestros mucho más y los podríamos comprender de una forma menos ortodoxa justamente ayer estaba hablando con un truco de la teca donde hablábamos de que los maestros habían cambiado de opinión en un momento de su vida habían dicho A y en otro momento de su vida habían dicho B y que nosotros tomábamos de forma ortodoxa lo que habían dicho y decíamos que A era correcto y B era correcto lo cual nos ponía en grandes problemas porque A era lo opuesto de B y hay que dejar de lado la univocalidad de los maestros y del karate porque uno lee y unos dicen algo y otros dicen lo opuesto al mismo tiempo o sea creo que eso es lo que motiva la necesidad de la responsabilidad personal hacia el karate no hay nadie en este planeta más allá de tú que pueda tomar por responsabilidad por el karate y si todos lo tomamos así no creo que sea imposible el resurgimiento el renacimiento de un karate efectivo que se desprenda de 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 estos paradigmas que lo han alejado de una efectividad digo no sé estaba planeando no se lo planteaba Pepe todavía pero estaba planeando hacer un episodio sobre el bullshido ¿saben lo que es el bullshido? esa palabra la he usado yo mucho y el karate ocupa una gran parte de 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 las discusiones y de de las propuestas de bullshido que hay ¿no? este y bueno me me interesaría contrarrestar lo que pasa en el karate con lo que se opina dentro del bullshido para bullshido viene de la palabra bullshit ¿no? este que se podría traducir como no sé algo malo irrelevante eh eh algo que no es verdad algo que es fake ¿no? este y se está poniendo de forma creciente al karate dentro de esa categoría eh y bueno estaría interesante explorar el porqué eh de que se ve el karate dentro de esa categoría ¿no? y por suerte tenemos hay un movimiento de gente que tira para el otro lado ¿no? de de proporcional al karate de volver a dar las armas para para poder eh aplicar su técnica y ser realmente real y eficaz ¿no? Pepe claro es que el problema del karate es que se ha estandarizado la eficacia da igual da igual que el haga se supone que es eficaz por ejemplo el quijón da igual que el haga un niño que el haga un adulto que el haga una persona más floja más grande más chica más más gruesa lo que sea ¿no? cosa que no pasa en los sistemas de lucha por ejemplo que al final cada uno tiene su estilo ¿por qué? porque lo importante es la función no no es no es la forma entonces todo puede ser eficaz siempre y cuando el el sistema que hacen llegue a personalizarlo jamás por imitación un un sistema de contacto es eficaz por imitación de otro si no todos seríamos imitaríamos a Tyson y seríamos maravillosos ¿no? entonces eso pasa en el karate y luego la persona ha dejado de ser importante dentro del karate ha pasado a un segundo lugar lo importante es el mensaje que se transmite ¿no? avalado o mejor dicho escondido bajo una tradición una filosofía unos estándares de comportamiento etcétera etcétera y todo eso como dice Jorge la palabra gozado ha falseado tanto la realidad que 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 digamos no es que haya falseado la realidad es que no sé si queriendo o sin querer por propia inercia por usar la palabra que estábamos trabajando se ha acabado confundiendo la lo falso de lo verdadero ¿no? o sea el karate es un fate es una proporción de un 90% y solo ese 10% que todavía somos pocos quizás menos incluso somos los que vemos que hay ahí cierta falsedad y queremos recuperar aquello que ha perdido y que no y que los demás no tienen derecho a usar algo que no existe que 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 es otro contexto marcial ni siquiera marcial sino que es otro contexto de estudio como si fuera el único contexto el único concepto que hay dentro del mundo del arte marcial ¿no? del karate en este caso sí el tema es que es duro decir que el karate es fake ¿no? o sea no creo que el karate haya terminado donde está de forma consciente creo que ha sido un proceso de generaciones y que bueno que ha culminado generaciones que han sido manejadas por la inercia ¿no? esa inercia es la que apuntaba y que ha terminado donde una mano no sabe lo que hace la otra y y yo sé que esto suena muy 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 raro y me imagino que en tu cabeza también curro que tenés no tenés no hace tanto tiempo que estabas en esa mentalidad debe sonar muy raro lo que decimos cuando hablamos sobre el karate porque dentro de ese mundo todo concuerda ¿no? lo que pasa es que no no hay un contraste con la realidad sino que es una pseudo realidad ¿no? ¿qué decías? bueno que sí que sí que es lo que siempre decís vosotros dos que tiene sentido dentro de su contexto pero pleno sentido todo lo que se hace otra cosa es lo que el juez es como el KO o el daño real y golpear un saco que son cosas objetivas mira si se me permite antes que se me olvide porque ya ya sabemos vi un vídeo que he dejado de subir vídeos que veo así porque bueno al final no merece la pena porque si no sirve para despertar es como decir si lo que dice no sirve mejor que te callas ¿no? pues esto es igual donde se ve un maestro con cierto grado y de cierto estatus dentro de una escuela ¿vale? donde está rodeado de gente que hacen en voz que están con el voz y entonces Jorge conoce Wanchu y tú conoces MP ¿no? MP tiene los movimientos estos de mano hacia arriba que son como Tayshon ¿no? pues la primera una de las aplicaciones que sale es que el otro le ataca con el voz y este con el Tayshon hacia arriba le frena el voz luego agarra con la otra mano y lo proyecta ¿no? entonces ahí hay dos cuestiones una es una falta de la realidad es decir una mentira absoluta de cómo se aplica esa técnica y otra es el peor que hace que el otro también falsee lo que sería un movimiento natural de Boque no deja de ser un palazo como yo le llame Boyuzu para que encaje en esa realidad inventada egoístamente porque esos maestros no tener conocimiento suficiente sobre ese Kata se inventa una realidad paralela y falsean no solo falsean lo que hacen sino que hacen que todos los demás falseen esta realidad y lo digo así de claro porque así lo veo y entonces claro ¿qué ocurre? que en el momento que tú quieres introducir algo de coherencia realidad o etcétera etcétera pues hay un gran rechazo porque todos han aceptado ese juego el mensaje lo importante la persona da igual lo que piense lo importante es lo que nosotros hacemos y lo que se va a vender al exterior y lo que la gente compra de hecho la gente lo compra eso porque nosotros hemos hecho experimentos sociales ¿no Jorge? subiendo vídeos muy útiles que han tenido 20 visitas y subiendo auténticas barbaridades que han tenido miles no solo de visitas sino además de opiniones ¿no? venga ya sí el efecto Lady Gaga pero es increíble la mediocridad atrae no sé por qué no sé por qué Curro contame ¿qué viste de nuevo en lo que hicimos el sábado pasado en relación a la que acostumbras a hacer tú en tu dojo ¿qué es lo que hay? ¿qué novedad y qué cosas se hacen distintas? Hombre para empezar la manera de aprender los katas lo que llamáis ingeniería inversa eso para mí era totalmente nuevo es decir empezar por la aplicación después aprender el movimiento eso me parece lo más lógico del mundo porque uno tiende a repetir por lo menos lo que yo he estado haciendo a copiar los movimientos y con el tiempo quizás se llegue a preguntar ¿para qué sirven? uno se puede imaginar una parada un bloqueo una patada cosas evidentes pero ese sistema de trabajo es muy diferente de cómo se trabajan los doyos además que yo siempre hablo mucho del punto de inflexión de Itosu que consiguió llevarle cartas a las escuelas y hacer un cartas para que puedas enseñar al mismo tiempo a 100 personas que es lo que se suele hacer en los encuentros de karate o en las propias clases cuando hay más de 5 o más de 6 después de la ansiedad hacer que hijo hace todo lo mismo y viene muy bien para llevar ese número de de cartotecas pero lo que hicisteis vosotros que fue coger éramos 20 o 30 ¿cuántos éramos? éramos 30 personas ¿no? no me acuerdo 20 algo sí era más que una clase normal lo que yo estoy acostumbrado que enseñasteis primero la aplicación o sea ¿para qué sirve esto? y ahora vamos a ver en qué parte de Kata está y después vamos a ir uno por uno de vosotros de la forma más personalizada posible dentro del número de personas que sois para resolver vuestras dudas o para que podáis lo más importante creo yo para que podáis interiorizar y adaptar eso a vuestro karate que es un camino que se hace al revés en los rollos que bueno que está bien para cuando tienes un montón de personas nosotros hemos estado en un encuentro de karte que ha habido en el que ha habido 500 bueno 500 no 200 personas 300 y están todos haciendo oisuki en líneas perfectas hasta no sé hasta llegar al 100 o a los 200 y eso es una forma muy diferente y también otra cosa es la explicación de conceptos es un bombardeo de conceptos porque es de lo que va al karte en realidad creo yo es entender lo que estás haciendo la idea principal y después aplicarla y claro eso conlleva un esfuerzo mental y apuntar mucho recuerdo una frase que dijo Jorge acerca de tormenta de energías hay que ganar hay que sobrevivir hay que vencer la tormenta de energías y eso me llamó mucha atención porque es una cosa muy visual otra cosa que estaba diciendo José que era sobre las manos están vivas es decir las manos están vivas las manos están cerradas hacen cosas y yo estaba apuntando y dijo en un momento dice los maestros también arañaban y digo ¿cómo que arañaban? y sí, sí arañaban y yo apunté a arañarlos en mi libreta pero me estaba sorprendido porque sé que hay diferentes posiciones yo vengo de un mundo en el que los libros de Nakayama son una especie de biblia lo veo bien para quien le guste ese tipo de cartas pero ahí te pone te estás poniendo todo tipo de golpes posibles con las manos pero no explica creo yo desde mi punto de vista y yo insisto que soy nada más que un primer Dan las experiencias que tengo son más en mi experiencia no explica conceptos como que las manos están vivas y tienen muchas más funciones que deben adaptarse a la situación así que eso a mí me sorprendió muchísimo la metodología que utilizaste eso fue lo que me ha sorprendido todo bueno qué suerte que te sirvió este realmente aparte yo acostumbro agradecer a los alumnos porque digo gracias porque administras la información que te doy de una forma coherente porque muchas veces uno da este tipo de cosas y le pasan por arriba la gente no 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 alcanza a interiorizar este tipo de cosas que pueden ser pueden ser intimidantes no o sea la gente puede aceptar determinada cantidad de información y después se cierra no este y nosotros con Pepe en el afán de que se lleven lo más posible para tener con qué trabajar el resto del año seguimos metiéndole 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 este bueno me alegro de que que no fue el caso contigo de que no te no te saturamos la información y bueno ahora digo la idea es dar más pasos sacar el dojo en línea cuestión que la gente pueda entrar por ahí y tener acceso a este tipo de información y seguir buscando seguir digo intentar sistematizar esto que estamos haciendo es un gran trabajo de de descubrimiento me siento como un arqueólogo no sé vos Pepe este yo yo soy además un arqueólogo en Sevilla que no puedes escarbar nada en el momento que escarbar tú te encuentras algo y vuelvas a encontrar y vuelvas a encontrar mi herramienta como pasajor son las catas y cada vez que usamos el instrumento de cata aparece nuevos conceptos y aparece nueva fórmula y aparece no es como usamos sentido de las luces y ya simplemente es ir paseando y y dar y localizar los otros no también es verdad que que la comprensión de lo que se de lo que buscamos ahora es mayor tenemos más información tenemos más recursos tenemos más confianza en lo que hacemos porque vemos el resultado entonces todo eso se suma y por supuesto las ganas de siempre de aprender nosotros estamos en hemos encontrado la primera piedra de todo esto pero ha sido suficiente como para abrir nuevos caminos bueno yo yo me me sorprendo todavía me sorprendo cuando descubro cosas que yo tenía que saber ya quiero decir es como siendo si a esta altura todavía no lo había visto ¿no? tenemos un problema entonces tenemos que acelerar el proceso de aprendizaje ¿no? de ahí esas metodologías de ahí ese estudio constante ¿no? de qué términos utilizar para no confundir para no igualarnos para no que no sea limitante etcétera etcétera o sea es un trabajo no solo de arqueología sino también de ingeniería claro estamos de arqueología e ingeniería inversa como decía bueno este estamos llegando a la horita espero que haya sido informativo no sé si querés decir algo finalmente o tú Pepe digo para mí fue un fin de semana muy bueno extenuante este fue entrenamos mucho caminamos mucho dormimos poco este fue como debe ser se dio una circunstancia también que no se ve en el curso anterior que la gente se nos unió a las comidas ¿no? y ahí bueno pues la comunicación es más fácil se empatiza más con la persona conoce a la persona conoce más directamente ¿no? no es alguien que viene a un curso o nosotros que lo damos ¿no? hubo mucha mucha bueno mucha comunicación también a nivel personal a nivel humano y eso es imprescindible la confianza y la comunicación ¿no? para poder llevar cualquier proyecto adelante fue muy buena gente la que participó la verdad digamos que fue bueno, bonito y barato lo que sí ya los camareros ya sabían que cuando después del entrenamiento cuando venía yo me tenían que dar dos cervezas a la vez no una no dos a la vez una para bajarme la silla para la silla y la otra para disfrutar este no fue una experiencia fantástica y bueno vamos a intentar repetir este el verano próximo ¿no? sí Curro te doy las gracias por haber venido al podcast la verdad que te pasaste sé que no fue lo más fácil pero ahí estás como corresponsal en Cádiz en la tacita de plata ¿no? ahí va exactamente muchas gracias por invitarme me ha encantado bueno entonces hasta hasta la próxima esto ha sido todo por hoy espero que te haya gustado nuestro contenido te recuerdo que nos puedes seguir por nuestras plataformas de podcast como Evox Spotify Apple Podcast Google Podcast etcétera también puedes seguirnos por nuestra página web que es karatefuncional.com donde también puedes encontrar diverso material técnico y conceptual sobre el karate funcional si te interesa colaborar con nosotros puedes encontrar el enlace en el código QR en la gráfica de cada programación donde puedes aportar lo que te parezca desde ya te damos las gracias y hasta la próxima que te parezca y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.